Este amor Me ha quitado ya las ganas de vivir Sabes que tengo algo que decirte y no puedo Ya lo sé, me lo han dicho tantas veces y no entiendo Sé muy bien que lo bueno no dura toda la vida Me ha causado mucha pena, por eso vengo a decirte adiós Tú, tú, tú tienes la culpa Yo, también, por aguantarte Tú, tú, tú tienes la culpa Yo, también, por soportarte Y conmigo es Este amor Se ha metido Tanto, tanto Me ha quitado ya las ganas de vivir Sabes que tengo algo que decirte y no puedo Ya lo sé Me lo han dicho tantas veces y no entiendo Sé muy bien Que lo bueno no dura toda la vida Me ha causado mucha pena Por eso vengo a decirte adiós Tú, tú, tú tienes la culpa Yo, también, por aguantarte Tú, 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 tú tienes la culpa Yo, también, por soportarte Tú, 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 tú